Bueno, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos con los más duros, los más duros Allá, allá está los más duros, los más duros y las más duras también El nombre, ey, no jueguen con mi amor, va No jueguen con mi doña, va, bueno, por favor, yo no quiero problemas Quiero matar un indio ahorita, no jueguen con mi doña Ey, qué feo, güey Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, mi gente, activado, activado, activado Con Lele en los controles, ahí DJ Jango, DJ Jango Uy, dale, don, dale ¿Ya no quiere bañar, muy? Sí, bañada, mira, allá están aquellas dos Allá se van a enterrar, mira Están haciendo un hoyo para enterrarse, mira Y hay que...